En nuestro país, específicamente en Oaxaca, se registró anoche un accidente en la carretera federal 200 a la altura del paraje Los Limones, en las cercanías de Río Grande, municipio de Tututepec, cerca de Puerto Escondido. El saldo es de 14 muertos y 7 heridos. El accidente ocurrió cuando un autobús invadió el carril contrario y chocó de frente contra una camioneta. Trece personas murieron en el lugar y una más ya en el hospital cuando era atendida. La camioneta transportaba a un equipo infantil y juvenil de practicantes de artes marciales que regresaba de participar en un torneo realizado en Pinotepa Nacional. La vialidad fue cerrada durante tres horas para facilitar las labores de rescate y finalmente reestablecida la circulación en esta carretera de Oaxaca.